Hola queridos amantes de los perfumes, hola y bienvenidos a Perfumes Quiero, mi nombre es Carolina y soy adicta a los perfumes y en el día de hoy os traigo un haul con tesoritos perfumísticos escondidos, son todos perfumones, buenos, económicos, gran calidad y bueno pues no son muy conocidos por aquí por YouTube o en la comunidad perfumística, algunos son dubs de perfumes de alta gama y bueno todos me encantan, los amo, pero antes si tú has llegado aquí por casualidad y te gusta lo que hago por favor suscríbete, comenta, comparte, regálame un like porque para ti es gratis pero a mi me ayuda enormemente con el algoritmo de YouTube y si quieres apoyar más todavía mi canal ya tengo activada la opción de miembros y me puedes invitar a un café mensualmente al unirte al canal también os voy a presentar mi aroma del día que bueno obviamente es de este top y se llama Sublime Comedie y bueno es una comedia en perfume, es una marca nueva, es el primer perfume de esta marca que yo tengo en mi colección y me enamoré, dejadme en los comentarios que tesoritos perfumísticos conocéis vosotros y también si conocéis este perfume, Sublime Comedie de la casa, de la línea Welcome to the Wood y la casa se llama Twin Paris, pues dejadme en los comentarios vuestra opinión al respecto y bueno también os adelanto que os voy a traer vídeos con perfumes avainiados, con perfumes árabes dulces con perfumes maduros haul con perfumes árabes bestias en duración y proyección haul con perfumes no árabes bestias en duración y proyección así que quedaros por aquí cerquita que tienen vídeos muy interesantes bueno me voy a tomar un poquito de café porque tengo la garganta reseca ignorar mis uñas y bueno aquí tengo una uña negra porque me la pillé en una puerta y bueno me dolió tremendo ignorar mis uñas porque ayer, no antes de ayer, no ayer me puse a lavar a presión las alfombras de la casa y bueno pues no me puse guantes y tengo las uñas fatal así que por favor ignorarlas no sé si tiene remedio, se han roto así que tengo que esperar hasta que crezcan un poco para arreglarlas y nada vamos a pasar a la presentación del perfume bueno el perfume se llama Sublime Comedie de la línea Welcome to the Wood y la casa se llama Twin Paris y ¿a qué huele este perfume? no me lo he hecho porque es bomba en duración y proyección no se va ni lavándote de la piel o sea te lo pones por la mañana por la noche tomas una ducha sales de la ducha y está ahí todavía harás de piel el perfume y bueno os adelanto que es dupe de Angel Cher de Killian tiene bueno obviamente canela, notas amaderadas, tiene cognac, tiene vainilla, tiene sándalo tiene praliné, tiene notas amaderadas y bueno no trae un gran parecido con Angel Cher de Killian pero a mí también me parece que lleva manzana aunque no la declaran yo aquí noto también un matiz de manzana y esa es la única diferencia que le veo entre este y Angel Cher tú la atomizas y abre con aquel matiz especiado, con aquella canela con matices con toquecitos también amaderados pero yo ahí entre las notas amaderadas, la canela y las notas dulces yo noto un matiz de manzana luego pues se une aquí a vainilla, aquellas notas dulces, el praliné es chispeante el perfume también y bueno es dulce, es amaderado, es ambarado, es gourmand y bueno bestia en duración y proyección, dura, supera las 8 horas en piel, proyección alta pero placentero porque tiene aquel ADN perfumístico que gusta mucho, por eso Angel Cher de Killian el perfume Angel Cher de Killian ha tenido muchísimo éxito y bueno se han sacado un montón de dupes y se siguen sacando porque oigan, gusta, es un ADN perfumístico placentero que gusta, eso sí, bueno pues tienes que disfrutar la nota de canela tienes que disfrutar mucho la vainilla, las notas dulces porque el perfume es dulce, el praliné pero es un perfumón y trae un gran parecido con Angel Cher no es idéntico, spotón, pero por ahí un 80, 75, 80% de parecido una reinterpretación que digamos del ADN de Angel Cher pero manteniendo pues el perfil original del perfume, ¿no? de Angel Cher y bueno, perfumón así que si lo encontráis, sé que se vende en Europa yo lo compré en Rumanía, en Dubai Collection y bueno pues me ha costado unos 10 euros por ahí creo que me ha costado el perfume yo tengo el frasco de 50 ml, es de la casa Twin Paris de la línea Welcome to the Wood y se llama Sublime Comedy y lo recomiendo vamos a pasar al siguiente el siguiente perfume es de una casa que se llama Merve y el perfume se llama Rubí y no os puedo decir lo bien que huele este perfume es totalmente femenino este es unisex, este es femenino bueno, tiene almendras, tiene frutas la casa no dice qué tipo de frutas tiene pero yo aquí noto ciruela y me da a mí que hay también chavacano y bueno, tiene, es almendrado es ambarado, trae vainilla por doquier es cremoso, aquí hay alguna nota cremosa notas amaderadas, tonka y vainilla no son estas las notas que declara la casa pero estas son las notas que yo percibo al atomizar el perfume si te gusta Hypnotic Poison pues este te va a gustar trae, pues no sé por qué trae un ADN típico de Dior no sé, no es Dub de Hypnotic Poison ni mucho menos, este perfume es aterciopelado es muy atalcado trae matices amaderados trae matices, aquí el matiz almendrado almendras dulces, muy dulces yo ya os digo, noto ciruela noto chavacano a lo mejor también y a lo mejor algunas notas cítricas pero dulces muchísimo ámbar, tonka porque trae aquí el matiz a las almendras se le une las almendras estoy segura que están en la apertura o sea, están en la apertura sí o sí pero luego hay tonka que como que potencia un poquitín el matiz almendrado y aporta un poquitín de vibe tostado, almendrado, abaineado al perfume y hay también creo almizcle alguna nota amaderada que otra y muy atalcado vainilla atalcada almendrada cremoso hay notas cremosas también sin negar a ser lactónico del todo pero aquí hay alguna nota cremosa el perfume es cremoso abaineado aterciopelado sexy seductor yo lo veo pues yo lo veo pues yo que sé en noche vieja con un vestido rojo yendo pues a una fiesta o a la cena de noche vieja pues así lo veo yo es un perfume muy muy placentero la calidad tanto del frasco atomiza de maravilla el frasco es de gran calidad la caja también y bueno en la caja pone que está fabricada en Francia tienen página web en Estados Unidos y se venden por Amazon yo lo compré en Amazon me costó alrededor de 20 dólares pero vale mucho más de lo que yo pagué por él y ahora mismo algunos perfumes de esta marca están en oferta en Amazon por 15 16 dólares así que bueno pues es una casa nueva nueva de perfumería ni está en fragántica pero este perfume es el primero que yo tengo de esta casa en mi colección es un perfumón es un perfumón sexy, seductor, femenino aterciopelado dulce, avainiado matices de tonca tostada frutas, ámbar mucha vainilla y almendras almendras por doquier y cremosito empolvado así que bueno si te gusta este tipo de perfume Merve Ruby es tu perfume el siguiente es de la Casa Rochaz y se llama Bizans y bueno este perfume puede competir con cualquier perfume nicho tú nombrame un perfume nicho y este perfume te puede competir con cualquier perfume nicho desde el empaque el frasco la cajita y bueno el perfume madre del amor hermoso que locura este es un perfume avainiado lleva pera en la apertura bergamota hay muchas flores blancas pero también hay heliotropo es una vainilla muy atalcada hay rosa hay notas amaderadas y aquí se ha obtenido el equilibrio perfecto entre las frutas las flores la vainilla y las notas amaderadas es un perfumón en mi piel dura supera las 8 horas proyección alta es un perfume sofisticado es un perfume rico es un perfume con clase es un perfume con elegancia un avainiado con clase con elegancia es dulce matices amaderados matices también almizclados pero siempre desde que tú atomizas el perfume hasta que se quedara de piel tú notas aquella vainilla empolvada que envuelve todas las notas las frutas las flores las maderas y el almizcle no os puedo decir lo bien que huele y bueno pues a mí me ha costado este frasco unos veintitantos dólares yo tengo el frasco de cuarenta mililitros o cuarenta y cinco cuarenta creo que no es ni de treinta ni de cincuenta es de cuarenta creo y bueno pues vale la pena cada céntimo que se paga por él yo lo compré yo no sé si en primavera o bueno en invierno pero lo compré este año lo he utilizado un poquito luego me fui de vacaciones a Europa y bueno pues se quedó aquí pero para otoño e invierno es un perfume perfecto vale para la oficina es una vainilla que sofisticada pero al mismo tiempo elegante que se puede y versátil que se puede utilizar en la oficina en salidas nocturnas en fiestas en una boda en cualquier sitio este perfume ni tiene edad ni tiene totalmente atemporal y se puede utilizar cualquier época del año y bueno cualquier persona da igual desde 14 años hasta una abuela de 90 100 años lo puede utilizar con éxito porque es un perfume que no tiene edad y bueno ya os digo compite o incluso es mejor que muchos perfumes nicho o perfumes de 150 dólares para arriba así que Rochas Bizans un perfumón vamos a pasar al siguiente el siguiente se llama Lacoste Porfem Elixir es el hermano del famoso Lacoste bueno famoso no sé si es famoso Lacoste pero bueno Lacoste el primer Lacoste Porfem que sacaron es un perfumón también lo voy a sacar en otros vídeos hoy hablamos de Lacoste Porfem Elixir bueno lleva flores blancas este también lleva lleva heliotropo lleva muchísimo muchísimo jazmín gardenia lleva notas cítricas pimienta notas amaderadas vainilla y es un perfumón nada más atomizarlo te abre con unas flores muy muy finas con una pizca de mandarina y de pimienta pero luego flores blancas pero luego enseguida esas flores blancas de apertura porque en la apertura tiene jazmín se le une la vainilla y el heliotropo no llega a secarse y tú notas la vainilla y la nota de heliotropo y resulta en una apertura floral con toquecitos de de mandarina cítricos y un poco de pimienta la pimienta es pimienta rosa y no es muy 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 marcada pero envueltas a aquellas flores y a aquella mandarina de apertura en una vainilla acalcada también hay notas amaderadas también hay ambroxan hay muchísimos nardos también o sea este perfume es una bomba en unas cuantas palabras si habrá que definirlo en unas cuantas palabras es una bomba de flores blancas envueltas en heliotropo vainilla con una pizca de 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 mandarina y notas amaderadas es un perfumón es perfecto para la oficina es perfecto para para eventos con muchísima gente este no es bomba en duración y proyección pero bueno dura no no vamos a decir que no dura pero no es invasivo no es un perfume invasivo ni tiene una estela a 5 metros ni en habitaciones es un perfume más bien de proyección moderada placentero y es el típico ADN perfumístico crowd pleaser floral dulce muchísima vainilla atalcado elegante sexy pero al mismo tiempo versátil trae casi casi un vibe almendrado parece que tiene almizcle porque tiene la base de ambroxan y a lo mejor por ahí le viene como un vuelto en una nube fresquita parece que tiene un matiz fresco muy atalcado muchas flores blancas dulce vainilla y bueno pues versátil todo el año este tampoco tiene edad lo puede utilizar cualquier persona da igual la edad que tenga es femenino sí porque es el típico floral pero aquí hay un equilibrio perfecto entre las flores la vainilla las notas amaderadas y bueno pues resulta en una joyita perfumística y no es muy conocido por aquí pero os prometo que vais a disfrutar de este ADN perfumístico y si os gusta el primero también el primer Lacoste por Fem este también os va a encantar os tiene que gustar también la nota de vainilla casi casi que trae un matiz de almendrado y sí lo trae aquí hay un vibe de almendrado a pesar de no llevar de no llevar almendras es un perfumón interesante es un perfumón sofisticado es un perfumón versátil pero al mismo tiempo sexy y seductor Lacoste por Fem Elixir recomendadísimo vamos a pasar al siguiente el siguiente es Redwood de esta casa os dejo por aquí el nombre porque trae muchas consonantes en el nombre una detrás de otra sería Descuaret o algo así sería el nombre y bueno pues este perfume es bomba de frutos rojos trae pimienta rosa trae arándanos trae lichi magnolia flores notas amaderadas notas almizcladas pero las protagonistas en este perfume son la nota de lichi y los arándanos y bueno huele sofisticado huele sexy huele a frutados pero aquí hay también notas almizcladas aquí hay también notas amaderadas aquí hay magnolia que le aporta su puntito de flores blancas pero también está la rosa lo he dicho en otros vídeos me encanta como se mezclan los frutos rojos con la nota de rosa sale un perfume sofisticado sale un perfume elegante sale un perfume con clase pero al mismo tiempo con aquel puntito o sea conserva aquel puntito jugoso dulce seductor y bueno el perfume es afrutado es amaderado es almizclado es fresco trae matices ambarados matices amaderados matices plurales y es muy polifacético yo tengo el frasco de 30 mililitros y acabo de comprar en amazon por 30 y tantos dólares encontré el estuche grande con el frasco de 100 mililitros y la crema porque mi hija pues me ha quitado este frasquito y lo que falta de aquí se lo ha gastado en dos semanas y como vi que le encanta muchísimo dije bueno le voy a comprar ha sido hace poquito su cumpleaños y bueno le compré el frasco grande y ahora tenemos este frasco pequeño y el frasco grande que bueno seguro que ya se lo va a fundir en unos meses y este me lo quedé yo pero bueno un perfumón lo utiliza una amiga que conocí hace poquito en Rumanía y me hice muy amiga de una chica de estas veces que la vida te pone delante personas con los cuales tú congenias ay aquí a conexión enseguida y te haces amigo de esas personas y parece que os conocéis de toda la vida pues ella lo utiliza también en Rumanía y bueno pues yo este verano ella lo utilizaba muchísimo y yo me acordé que lo tenía en mi colección y lo tenía bastante olvidado y al volver mi hija lo agarró y lo utilizó un montón y bueno cada vez que se lo pone mi hija me acuerdo de mi nueva amiga de Rumanía que es como si fuera amiga de toda la vida aunque lleva llevo tres meses desde que la conozco pero bueno pues nos hicimos amiguísimas y nada pues la vida a veces da muchas vueltas y conoces personas nuevas que bueno se te meten por debajo de la piel y en tu corazón y ahí se quedan para siempre y este olor me recuerda a ella así que recomendadísimo Redwoods es un perfumón para las amantes de los frutos rojos y el siguiente perfume se llama Killer Queen y bueno pues es de Patty Carey y este perfume es dupe es clon ya he echado un montón de perfumes aquí apenas puedo respirar este perfume es dupe es clon se parece un montón a Flower Bomb pero también trae algo del ADN de la vida es bea abre en la apertura tiene frutas bergamota frutos rojos pero lleva frangipani y a jazmín aquel matiz patchulístico también porque trae patchuli trae notas amaderadas y notas dulces como la nota de Praline y bueno trae un gran parecido con este con Flower Bomb dura más que Flower Bomb en piel y a mí me gusta más no me preguntéis por qué es un perfume dulce es un perfume muy afrutado matices florales sí trae un ligero matiz por la nota de frangipani pero muy muy ligero no sale de la zona del grupo de los perfumes sofisticados pero sí que trae un ligero matiz tropical matices florales muy amaderado y aquí el puntito dulce de la nota de Praline que bueno lo lleva también por los caminos de la vida es bea dulce amaderado matices patchulísticos un poquitín cálido trae cierta calidez flores blancas casi casi que trae un matiz almendrado también y amaderado y bueno pues frutas frutas por doquier también así que bueno lo recomiendo muchísimo si tú amas Flower Bomb de Victor & Rolf pues Killer Queen de Katy Perry te cuesta 20 dólares huele igual y mejor duración mejor proyección o también si disfrutas la vida es bea te va a gustar este porque bueno comparten cierto ADN y nada hasta aquí el vídeo de hoy estos son los perfumes que os presento hoy gracias por verme por estar aquí y por todo el apoyo que me estáis dando disfrutar de la vida que son dos días y uno ya se fue y nos vemos en el próximo vídeo besitos chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!